Y muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Emprendelo. Estamos listos, preparados, hoy viernes 29 de julio, fiestas patrias, un feriado que estamos en casa, pero la mayor parte de las familias, después de ver el programa, sale a divertirse, por supuesto, y qué mejor, en familia, van al circo, al cine, al teatro, de repente, poder comer algo fuera de casa y pasar en familia, que es lo más importante en estos tiempos de fiestas patrias. Ya lo sabes, somos Emprendelo, la nueva alternativa para tu negocio, y llegamos, como siempre, por supuesto, en la señal de Nativa, nos conecta en el canal 18.1 a nivel nacional, y también en lo que son las redes oficiales de Nativa, nos conecta ahí, Emprendelo TV. Pero recuerda que en la señal de Claro, en HD, es el 516, y en el canal 30, y en Vez Cable, canal 15, y en Cable más 715. También recuerda que siempre tú puedes contactarte con Emprendelo, si quieres que tu emprendimiento se vea aquí, en nuestro programa, y llegue a nivel nacional. Vamos a ver el resumen de todo lo que tendremos hoy en el programa, para ustedes. ¡Adelante! Emprendelo llega gracias a De Capelli Barber Shop, restaurante Loli Bar del Sabor, Pizza Moments, Luis R, y el Team AB Makeup by Alicia Valenzuela. Y hoy no te puedes perder el programa, porque llegamos a las instalaciones del Circo Monte Carlo, lo que abrió sus puertas, y te contamos todo sobre su temporada 2022. Y hoy tendremos las propuestas de dos mujeres de comas, para el cambio Roxana Ari, alcaldesa 2023, y Mireli Minaya, regidora de comas. También llega, por supuesto, el mago Biondi, que presenta Viva la Magia, y una mención importante con los amigos de House Inc. Hotel Trujillo, y como cierre de viernes, llega el gran Cody, con su tema Tú Sí. Todo esto y mucho más, hoy, en Emprendelo. Y muy bien, ahí estuvo entonces el resumen de todo lo que tendremos hoy en el programa. Pero antes de continuar, yo quiero agradecer, por supuesto, a mis amigos de De Capelli Barber Shop. Los mejores cortes los tiene De Capelli Barber Shop, que tú los puedes contactar al 900-631-265, o al 62-137-28. Encuéntralos en Girón Miguel de Unamuno 106 en San Miguel, y también en Girón José María Plaza 346 Jesús María y su nuevo local, en Pisco, en Calle Comercio 427. En las redes sociales le encuentras en el Facebook como De Capelli, y en el Instagram como De Capelli.19. Gracias, De Capelli Barber Shop. Y ahora, les comento, y con imágenes en pantalla, quiero mencionarles que ya está en Lima el gran Circo Monte Carlo, con más de 40 años, divirtiendo, por supuesto, a todo el Perú. Y en estas fiestas patrias no podía ser la excepción, con el mejor espectáculo imperdible, con grandes, por supuesto, artistas como acróbatas, alegres payasos, motos acrobáticas, el turbillón espacial. Tienen también el super payaso Pirulito, el péndulo fantástico, y lo más genial que no pueden perderse es el Globo de la Muerte, una esfera metálica con cuatro motociclistas espectacular. No te lo puedes perder, y el espectáculo va, por supuesto, hasta fines de agosto en el Lau Tenis de la Avenida Salaverri y Jesús María. Yo estuve ahí en la Van Premier y, por supuesto, pude disfrutar de todo el espectáculo, de todo lo que ven en pantallas y funciones de lunes a viernes, 5 y 30 y 7 y 30, sábados, domingos y feriados a las 3.30, 5.30 y 7 y 30 de la noche. Ya sabes, Circo Monte Carlo, pioneros en actos extremos. ¿Qué esperas? No te lo puedes perder porque está buenísimo y la venta de entradas en joinas y en boleterías del circo. Gracias, Circo Monte Carlo. Ahí nos vemos luego, por supuesto, este fin de semana a disfrutar con la familia. Y continuamos porque esta vez quiero mencionarte que llegan a nuestros estudios unas grandes mujeres de comas. Roxana Ari y Mirelli Minaya vienen a darnos sus propuestas, lo más importante de lo que quieren, por supuesto, este 2023, comas. Adelante. Actualmente regidora de comas, mágister en gestión educativa y hoy por hoy, pues la candidata a ser la próxima alcaldesa de comas es quien nos visita, Roxana Ari y también, por supuesto, una empresaria de comas, Mirelli Minaya, quien se lanza también como regidora. Así que vamos a contar con estas dos personas importantes para la alcaldía o la postulación de comas. Bienvenida, chicas, ¿cómo están? Un gusto poder tenerlas en el programa, Mirelli y Roxana. Gracias, buen día con todos. Gracias, Daniel, por la oportunidad. Bueno, contentas de poder estar aquí y poder conversar y sobre todo transmitir a todos los ciudadanos del distrito de comas, ¿no?, nuestra postulación. Perfecto. Lo más importante, Roxana, Mirelli, es de que ustedes sí son de comas, ¿verdad? Vamos a comenzar por ahí porque hoy en día muchos de repente postulan, pero no necesariamente son de ahí de comas que no conocen las vivencias diarias de las familias y todo ello, ¿verdad? Ustedes sí son de comas. Así es. Efectivamente, yo tengo 32 años y los 32 años viviendo en el distrito de comas, he estudiado en los colegios del distrito, he jugado en los parques, en las calles, he recorrido. Entonces, conocemos la realidad del distrito en realidad. La realidad, la necesidad de las personas también que están buscando a alguien que realmente sea esa parte importante en su distrito. Mirelli, ¿cómo así te animaste esta vez? Nos conocemos de tiempo por parte de Otorongos Gourmet, pero en este caso, ¿te hicieron la invitación? ¿Cómo es que nace esa idea de poder ser la nueva regidora? ¿O lanzarse, no? Claro. Por ahí cambiar, ¿no? Sí, claro. En realidad, eso es algo nuevo para mí, ¿no? Ser una candidata regidora por mi distrito de comas. Obtuve la invitación de parte de la candidata Roxana Ari. Y sus propuestas me parecieron muy buenas, la conozco, sé la calidad de persona que es. Y yo, bueno, en realidad me decidí porque, sinceramente, mi distrito necesita personas como una mujer como Roxana, ¿no? A la alcaldía de comas. Como debe ser. Si hablamos un poco y para que las personas emprendedoras o de repente las familias de comas quisieran conocer un poco de parte de cada una de ustedes, ¿por qué estarían postulando al cargo? Bueno, realmente, en los últimos 60 años de historia de comas, en primer lugar, y analizamos los 20 años, ninguno de los candidatos, sobre todo, vive en el distrito, no ha habido un liderazgo como corresponde, no ha habido una gestión transparente y no ha habido cambios, que es fundamentalmente. Todos los que vivimos en comas vemos eso, vemos que otros distritos avanzan y nuestro distrito no. Y es por eso eso nos impulsa a nosotras y todo el equipo que integramos, porque es un equipo de trabajo, de ir involucrando a más ciudadanos para iniciar el cambio y empezarlo desde ya. No esperar el día de las elecciones, ¿no? Sí, desde ya proyectándonos en el cambio mediante las acciones. Y sobre todo, esto está plasmado dentro de nuestro plan de gobierno también. Muy bien. En este caso, entonces, Roxana y también Mireli, coménteme, hay muchos emprendedores y sabemos que Comas es muy grande, hay muchos negocios, ¿qué apoyo tendrían por parte de ustedes a esos emprendedores? Si en caso ellos deciden poder ser esos votantes positivos para ustedes. Claro, dentro del plan de gobierno está el tema de desarrollo económico local, que es el área que se encarga de impulsar. Y en la práctica hoy en día vemos que eso no es. Se les pone obstáculos y trabas. Entonces, atendiendo esa necesidad y esa importancia, porque el desarrollo económico mueve al distrito y sobre todo la cantidad de emprendedores que tiene el distrito, dentro de nuestro plan de gobierno están las capacitaciones, el tema de las ferias, ¿no? Y de poder impulsar a todos los emprendedores. Ahora el tema del reordenamiento también del comercio ambulatorio. Existen bastantes comerciantes que no tienen la oportunidad, que buscan de parte de la municipalidad la orientación de cómo pueden crecer y pues solamente se las pasan con trabas y obstáculos y no son muy transparentes. Muy bien, Roxana, Ari, Mireli, un gusto poder tenerlas acá en el programa. Saben que el tiempo en televisión es así veloz, porque muchas veces demoramos en llegar, pero es rápido esto. ¿Qué hay que marcar? ¿Cómo es que tienen que conocer a ustedes? ¿Dónde queda el lugar de campaña de repente donde pueden visitarlas para poder pedir más información sobre ustedes? Bueno, esperamos que todos los vecinos del distrito de Comas nos apoyen este 2 de octubre marcando las dos escobas para sentirnos orgullosos del distrito en el que vivimos por un Comas más seguro, emprendedor y sobre todo lleno de igualdad. Muchas gracias. Muy bien, como debe ser. Y Mireli, tus últimas palabras también para los vecinos de Comas. Sí, claro, ¿cómo no? Yo deseo de verdad de todo corazón que mi distrito mejore, con Roxana Ari, a la alcaldía de Comas, marcando las dos escobas. Esperemos todo el apoyo de toda la comunidad en nuestro distrito. Muy bien, ya lo saben entonces si las personas y los vecinos de Comas quieren enterarse un poco más acerca de la campaña y puedan resolver cualquier duda que tengan, no duden en entrar en www.roxanaari.com, ¿verdad? También en las redes sociales estarán informando porque están haciendo campañas, están haciendo bastante apoyo a la comunidad, ¿verdad? Así es, dentro de lo que es las propuestas, estamos haciendo en cada propuesta ya acciones. Sí, he visto que van a las calles, apoyan a diferentes familias también, hacen una ayuda social también dentro de la comunidad y eso es bueno que estas dos personas ya den a conocer lo que realmente son y que mejor que sean de Comas para los vecinos de Comas. Muchas gracias Roxana, gracias Mireli por estar en el programa. Nosotros vamos a continuar y esta vez tengo una mención importante con mis amigos de ISA Moments. Adelante. Muy bien, ahí estuvo por supuesto esta gran entrevista. Gracias Mireli, Minaya, gracias también a Roxana Ari por estar con nosotros. Y nosotros continuamos porque esta vez yo quiero mencionarte a mis amigos de ISA Moments. Si deseas capturar bellos momentos y tener siempre una fotografía, por supuesto, no dudes en confiar en ISA Moments. Que ya en pantallas ves todas las fotografías espectaculares que tiene para quinceañero o tú quieres de repente esas tomas especiales para los cuadros en casa, no dudes en confiar en ISA Moments. Los mejores, digamos, recuerdos en sesiones de fotos espectaculares lo tiene ISA Moments que tú lo puedes contactar al 977-593-535 o al 951-404-470. En las redes sociales, en el Facebook e Instagram la encuentras como ISA Moments. Gracias Neisander, oficial, por estar por supuesto con nosotros siempre. Nos vamos con un gran invitado. Este gran invitado pues tiene para ti los mejores actos del popular Mago Biondi. Visto, por supuesto, a través de la televisión, ahora podrán ser apreciados en vivo. Te cuento que viene con el show Mago Biondi presenta Viva la Magia, con lo que celebra, por supuesto, junto a todo su público, sus 15 años de trayectoria. Como ilusionista y será solo 8 únicas funciones los sábados y domingos a las 4 de la tarde del 23 de julio al 14 de agosto. O sea que ya están listos para poder ver este gran espectáculo que hoy nos cuenta y que será por supuesto en el Teatro Julieta. Ahí vamos a ir hablando porque está en Miraflores. Bienvenido a Viva Biondi, ¿cómo está el Mago Biondi aquí con nosotros? Muy bien, muy contento de estar aquí con toda la familia, todos los televidentes de Emprendelo y con mucha magia. Mucha magia. Cuéntanos, ¿qué es lo que veremos, digamos, en el Teatro Julieta en estas fechas importantes que son para ti? Viva la Magia es un show muy especial porque nosotros decimos Viva cuando celebramos algo. Es una intersección de alegría, de felicidad, entonces es una celebración, una celebración a la vida, una celebración de estar todos juntos, celebraciones de fiestas patrias y también, ¿por qué no?, celebraciones a la magia. Viva la Magia además celebra mis 15 años como ilusionista, como mago y no solamente eso, sino que han ido juntando lo mejor de mi repertorio para presentárselo al público. Que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, cuando se cerró el telón, no sabíamos que iba a pasar tanto tiempo para volvernos a ver de forma presencial. Se podría decir que después de dos años tienes preparada esta gran sorpresa de Viva la Magia. Sí, un nuevo show con actos nuevos, actos que han estado ahí dos años guardados y que ahora están listos para ser vistos por todo el público. Perfecto, Biondi. Cuéntame, en este caso, digamos, ya sabemos que va a ser presencial, ya el público lo puede ver, mañana sábado, pasado domingo. ¿Y vas hasta qué fechas de agosto? Bueno, estoy hasta el 14 de agosto, solamente sábados y domingos. Nos quedan solamente seis funciones y hay un obsequio especial para todos los televidentes, que más que televidentes son familia de Empréndelo. Para todos los que nos están viendo ahora, 20% de descuento utilizando el código Empréndelo, todo junto en mayúscula, en joinas. Y van a tener un súper descuento por ir a ver Viva la Magia utilizando el código Empréndelo. El Mago Biondi, entonces ya sabes, tu amigo emprendedor o amiga emprendedora que está viendo el programa y quiere poder presenciar este hermoso espectáculo de Viva la Magia, solo tienes que ir a joinas y poner el código Empréndelo para que tengas un 20% de descuento. Que el Mago Biondi, gustoso de poder tenerte en el teatro, Julieta, que está en Miraflores, ¿verdad? En el pasaje porta, si no me equivoco. Así es. Y si se les hace muy difícil entrar a joinas, no se preocupen, escríbanme por Instagram como Mago Biondi. Y personalmente, Daniel, a cada uno yo le voy a enviar el link para que pueda ir por su entrada. Para que puedan hacer el acceso. Perfecto. ¿Con qué nos sorprendes hoy, Mago Biondi? Mira con mucha atención. Una mesa. Todos atentos entonces a este acto sorprendente que tiene el gran Mago Biondi hoy aquí en el programa. Nada por aquí, nada por allá. Y donde no hay nada... Gracias. ...espectacular. Viva la magia con el Mago Biondi. Un fuerte aplauso para él ahí. Espectacular. Ni cómo preguntarte cómo lo haces, en verdad, porque es sorprendente. ¿Qué más nos tienes, Biondi? Ahora, Daniel, al igual que en el espectáculo, no solamente el público va a poder ver la magia, sino de que he preparado algunos actos que son participativos. Esto significa que no solamente van a estar en sus butacas, sino que en algún momento voy a requerir de que suban al escenario para que sean parte de la magia y la miren más de cerca. Para esto, Daniel, necesito la ayuda de un voluntario. Claro, ahí viene parte de producción, Eloy, que invitamos. Usted saca la mascarilla, Eloy, solo por este momento. Y bienvenido ahí, Mago Biondi, nos va a sorprender con él. Hola, Eloy, ¿cómo estás? No nos hemos puesto de acuerdo ni nada de eso, ¿cierto? No, muy bien, Eloy. Se ve muy sorprendido de que esté aquí ahora. ¿Qué vas a hacer con Eloy, Mago Biondi? Sí, muchas veces, Daniel, muchas veces, Eloy, cuando vemos un mago, como lo están viendo ahora a través de pantallas, se puede pensar o creer que tal vez algunos de los elementos que se utilizan no son reales o son falsos. Y por eso, Eloy, quiero entregarte esta espada. Muy bien. Esta es una espada sólida de metal. Y necesito que la agarres así, Eloy, con tus dos manos. Puedes extender tus manos así como yo, por favor. Eloy, no tienes seguro de vida de nuevo aquí en el canal, por favor. Sí, te la voy a entregar ahí ambas manos, por favor. Sosténla. Aunque la espada no tiene punta, tiene un poco de filo. Así que ten cuidado. Eloy, muéstrala si hace la cámara. La espada no se dobla ni se encoja ni nada de eso, ¿cierto? Sólida. Eloy no tiene micro, pero de repente nos puede decir de repente con los gestos. Si realmente pesa o no pesa la espada que tiene. Pesada, sólida, todo. Muy bien. Ahí está. Buenas y caballeros, esto no lo intentan en casa. A continuación, Eloy va a tragar la espada sin sentir dolor alguno. ¿Estás listo, Eloy? Párate por aquí, Eloy. Mira hacia el frente. Por favor, abre la boca y levanta la barbilla hacia arriba. Ok, un poco más grande. Un poquito más. Eloy. Lo que pasa es que es un poco peligroso, Daniel. Daniel, ¿sabes qué? Eloy, mejor por la boca no. Vamos a hacer que sea un poco... No te preocupes, Eloy, no ocurre nada. A tu lado hay un collarín de metal. Este collarín de aquí, Eloy, nos va a servir de guía para que la espada pueda pasar por su interior. Y de esta manera tenga un trayecto más limpio. Mira, yo coloco la espada por acá y la espada cruza de lado a lado. Así. Muy bien. Eloy, este collarín, vamos a colocarlo alrededor de alguna extremidad de tu cuerpo. Puede ir en el brazo, en la pierna, pero hoy va a ir en el cuello, Eloy. Eloy, ponte así de perfil, por favor. Gracias. Vamos a colocarlo por acá. Eloy, ahora con ambas manos vas a sujetar así el collarín fuerte. Muy bien, porque si no la cabeza se puede caer. Ponte así de perfil. Es la bienvenida que le dan a Eloy hoy aquí en el programa. Sorprendente, Eloy. No te muevas, Eloy. Damas y caballeros, Eloy está sano y salvo. Cuéntenos aplausos. Es un espectáculo que no se debe perder. Eloy, te voy a dar. El mago Biondi que presenta Viva la Magia. Ya lo saben. Ponte un dedo aquí para que el agua no se salga. Ahí está. Muchas gracias, Eloy. Excelente. Gracias, Eloy. Ahí, contento, Eloy, de la bienvenida que le han dado. Pero ya ustedes saben, Mago Biondi para contratos, muy aparte de repente de ir y presenciar este espectáculo, pero también los números de contratos si en caso quieren tenerte en un evento especial en casa. Así es. Gracias a todo el público que nos está viendo, a toda la familia de Empréndelo. Puedes seguirme en redes como arroba Mago Biondi, en Instagram, en Facebook y en TikTok para cualquier tipo de evento y en el teatro hasta este 14 de agosto. Y recuerden, un precio muy especial para toda la familia Empréndelo utilizando el código Empréndelo en joinos. Escríbanme que personalmente les enviaré el link de acceso. Ya lo saben, ingresen a las redes sociales de este gran mago y por supuesto no duden en hasta el 14 de agosto en el nuevo teatro Julieta, ya lo saben, en Miraflores. Y las redes detrás en joinas. Solo no dudes en poder decir el código Empréndelo. Muchas gracias Mago Biondi. ¿Algo más que quieras mencionar al público, por favor? Gracias a ti, Daniel, por la invitación y nos vemos en el teatro. Muchas gracias Mago Biondi. Con Mago Biondi esta vez yo quiero mencionar a todos de que hay una empresa súper especial. Si tú quieres elegir tu estilo con tranquilidad y confianza, elige a Luis R. Con una gran variedad de diseños en blazers, cernos, pantalones, camisas y más. Y en su nueva colección tiene estos abrigos espectaculares. Así que no dudes en poder tú dirigirte directamente a los números que aparecen ya en pantalla o en su tienda principal en prolongación WANUCO 1592 en Galería La Perla en el tercer piso. O puedes coordinar una compra al 982-918-914 en el Facebook e Instagram. Le encuentras como luisr.peru. Gracias Luis R. Espectacular ahí luciendo por supuesto siempre estos blazers y en este caso esta nueva colección. Gracias a Luis R. Y también ahora yo quiero dar una mención importante con mis amigos de Housing Hotel. Se vienen las vacaciones obviamente largas para poder disfrutar y si te vas a Trujillo no dudes en poder vivir una experiencia de elegancia y confort con un servicio en Housing Hotel que cuentan con amplios espacios por supuesto cumpliendo los protocolos de bioseguridad con lo mejor en comodidad y lo mejor en toda su atención. Los huéspedes tienen que elegir por supuesto siempre lo mejor en la opción en Trujillo que es con Housing Hotel. Haz tu reserva y contáctate con ellos al 993-152-441 o al 044-727-265. Ellos se encuentran a dos cuadras del Centro Comercial Real Plaza y del Centro de Trujillo. Ya lo sabes, tú si vas a la Libertad en Trujillo no dudes en poder confiar en mis amigos de Housing Hotel Trujillo. En las redes sociales le encuentras como Housing Hotel o comunícate al correo también de reservas. Es una sección espectacular, estuve la semana pasada y por supuesto la mejor atención me tuvieron ahí en el Hotel Housing. Un saludo para Graciela por supuesto por la atención. Y también hoy y como todos los viernes nos visitan siempre las amigas del Team ABM y CAC by Alicia Valenzuela. Lo mejor en maquillaje, peinado, pestañas lo tienen las amigas del Team ABM y CAC by Alicia Valenzuela. Profesionales de maquillaje en todo el Perú y cuentan con un estudio en Santa Carolina en 265 Urbanización Parado en San Martín de Porres. Y los puedes contactar al 926-629-493. En el Instagram le encuentras como Alicia Valenzuela 8258 y en el Facebook como Makeup by Alicia Valenzuela. Gracias Alicia porque siempre nos presentas y nos atiendes de la mejor manera. Ahora llegó el momento de presentar el artista Emprendelo que hoy promete porque llega el gran Cody. ¡Adelante! Ya lo había mencionado, el gran Cody está con nosotros. Bienvenido Cody, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están mi gente? ¿Qué tal? Un gusto poder tenerte y lo mejor de que aquí en el programa hoy nos traes el tema TUSI. Cuéntame, ¿cómo es que nace este tema? Bueno, este tema es un tema de trap combinado con cumbia. Bueno, decidimos con mi productor mezclar un poquito ese tema como bien peruano y el trap que está ahorita de moda y salió lo que es TUSI y nos pusimos a cantar, a improvisar un poquito lo que es el coro y de ahí salió. Este tema ya tiene también videoclip, tiene todo completo. Sí, sí, sí. Y recientemente también me contabas de que en interno de que estabas realizando un nuevo videoclip. O bueno, ya lo terminaste, ¿verdad? Sí, ahorita el tema TUSI ya tiene un videoclip, ya está en todas las plataformas digitales, lo pueden encontrar en mi canal oficial de Kodi. El tema ha sido Producido por Pragmática, que es uno de los duros de la producción peruana acá. Y ahorita ya acabo de estrenar un videoclip hace unos 15 días atrás, estrené un videoclip que se llama Trap and Money y ese ya está en todas las plataformas digitales dándole plena. Ya está ahí activo, entonces no duden en poder visitar todas las redes para que puedan tener la vista de este gran músico, de este gran cantante. Y por supuesto, Kodi, coméntanos, ¿cuáles son tus redes oficiales para que el público pueda seguirte y también puede ingresar al YouTube, al Spotify? A ver, cuéntanos. Bueno, me pueden encontrar como Kodi Página Oficial en el Facebook, en el YouTube como Kodi Canal Oficial y en el Instagram estoy como Kodi Punto Oficial. Kodi se queda con nosotros para poder al final del programa darnos este musical, pero Kodi, también algo más que quieras tú mencionar al público. No, bueno, que sigan mis redes sociales, estamos ahí activos con las redes sociales, ahorita se viene un videoclip que va a estar en todas las plataformas digitales, visiten mi canal oficial de Spotify también, que anda activo ahí. Y por supuesto, también digamos que próximamente vengas al programa y nos traigas, hoy llega con tu sí, pero después esperemos que también tus próximas novedades también vengan al programa. Claro que sí, claro que sí, les voy a traer las novedades. De hecho que sí, Kodi. Esperemos un momento mientras te vas preparando porque yo quiero dar una mención importante. Con mis amigos del restaurante El Olivar del Sabor, lo mejor en comida casera, cuentan con todo tipo de platos a la carta, entre pescados, criollos y mucho más. Completo y económico es El Olivar del Sabor, que atienden de lunes a viernes desde el mediodía, entre la prolongación Perú y FOSE. Tú puedes contactarte con ellos al 957-266-995 para delivery. Y en las redes sociales le encuentras como restaurante El Olivar del Sabor. Gracias a la familia Castañeda Rivas. Y antes de finalizar, por supuesto, yo quiero dar un saludo súper especial a Gabriel Ordinola, la que mañana, se podría decir, está de cumpleaños ya, mañana 30, por supuesto, de julio. Así que muchas bendiciones y éxitos y de igual manera ya estaremos celebrando. Y también a Rub Fiestas Rivas, que este 2 de agosto estará de cumpleaños. Un saludo grande para ti, sobrina. A celebrar la vida y, por supuesto, muchas bendiciones y felicidades en tu cumpleaños. Muy bien, continuamos. Y esta vez yo quiero, por supuesto, mencionarle, amigo emprendedor o amiga emprendedora, si tú quieres posicionar tu marca e incrementar tus ventas y dar a conocer tu negocio, o tienes tu grupo musical o eres artista y quieres también estar presente en el programa y llegar a todo el Perú, no dudes en poder confiar en Emprendelo. Ya los datos aparecen en pantalla y recuerda que somos Emprendelo y sigan con la sintonía de Nativa Nos Conecta. Nos vemos hasta el próximo viernes con más de Emprendelo, pero este miércoles repetimos este programa. Gracias y nos vamos con Cody y este tema, por supuesto. Tú sí. Adelante.